Se sigue usando el enema para bailar. Si uno tuviese que pagar por cada p*** que dice, creo que estaríamos todos pobres. Y estoy cansado de la gente, cortame la música, cortamela. Estoy cansado de la gente que le llama derby al clásico de los santafesinos. Es clásico. No es derby, es clásico. ¡Gracias! 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 ¡Hizo! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!